Bueno, seguimos en el Día Sin Carro, hoy hay debate aquí en el Consejo con los alcaldes locales, es un debate de seguridad y como es obvio llegamos en bicicleta al Consejo de Bogotá. Ha sido un éxito el Día Sin Carro, ya saben que este día no es solo para montar una vez al año bicicleta, sino para reflexionar, para que usemos más cicla, más carro compartido, más transporte público. Es deber de nosotros y está en nosotros la responsabilidad de tener una mejor movilidad inteligente, bajarnos del carro individual, usar más carro compartido, más bicicleta y más transporte público. Chau, chau.